La Luchii ¿Cuál? ¿Este que viene acá? Ah, el que viene acá ¿Para que viene allá? Sí, ustedes ¿Qué pasa con este? Sí, hacerlo, hacerlo No, me lo sé, va Ahí te jodo ¿Aquí te jodo? Ahí te jodo Ahí te jodo ¿Cuál te gusta? Ahí te jodo Ahí te jodo Ahí te jodo Ahí te jodo Ahí te jodo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Gracias. Ahora bien, se va. Vení, listo. Vamos, listo. Un saludo. 20 secs. ¿Por favor, por favor? Bueno, voy a ver si os amigas también. ¿Cómo? ¿Y ahora te lo haciendo así? Sí, pero yo te lo haciendo acá. ¿Cuánto en cuánto por ahí? Pasad. Qué diento. No sé, claro. No sé. Gracias por ver el video.